¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un día más de contenido aquí a En Roja y Blanco. Gracias infinitas por el apoyo a todos los vídeos que grabamos y subimos ayer. Increíble, espectacular. Os los dejo por aquí, el de Trippi y el de Luis Suárez. Y bueno, hoy un nuevo día de contenido. Estamos en previa de partido contra el Granada. Después de este vídeo a las horas vendrá la rueda de prensa. Que cuidado la rueda de prensa de Simeone. Cuidado. Y por la noche, a última hora de la noche de hora española, vendrá la previa del partido. En el canal secundario hoy también estaremos bastante activos. Hay que hablar de Godín, hay que hablar de Saúl y hay que hablar de Joao Félix. Cuidado que, yo no digo nada, pero se viene hoy un día de contenido bastante importante. Recordad que el canal del secundario lo tenéis abajo en la descripción. Bueno, me apetecía hacer este vídeo por refrescarle la memoria a alguno, o por recordar según qué cosas, o por decir, o por reírnos un rato. No todo tiene que ser serio en esta vida. Y obviamente, pues tengo que poner títulos llamativos. Tengo que poner, bueno, los escudos de los supuestos equipos a los que se irían los jugadores o Simeone. Pero bueno, más opinión, hashtag entretenimiento que otra cosa, ¿no? Pero el tema de David García sí que es importante, ¿eh? Cuidado. Lo que sí que podéis hacer es a ver si seguimos llegando. ¿Estáis reventando los vídeos al like? Mínimo 100 likes. Vamos a ver si lo conseguimos. Seguid suscribiendo para que esta comunidad crezca. Y lo que queráis en los comentarios. Vamos con la primera noticia. Entre muchas comillas, El United, según Eduardo Inda, querría llevarse a Simeone en verano. Bueno, esto puede darte a pensar, decir, no, porque puede ser que Simeone no esté a gusto. No, no va a pasar principalmente porque Zidane seguramente acabe en el PSG y Mauricio Pochettino acabe en el Manchester United. Pero Simeone obviamente no se va a ir porque sí no va a dejar su proyecto, el proyecto de su vida que es el Atlético de Madrid tirado a la basura y mucho menos Eduardo Inda tiene razón o sabe absolutamente una mierda de lo que habla. Pero es que esto no queda aquí, ¿eh? Y ahora os explico todo junto, ¿vale? Joao Félix. Joao Félix quiere salir del Atlético y el Barça puede ficharle. Bien, el Barça ahora mismo está inmerso en un mercado de fichajes, bueno, que si Cavani, que si Ferran Torres, que si no sé quién, que si Haaland en verano, que si de Ligue. No sé con qué dinero lo van a hacer. Ya lo digo, no sé con qué dinero lo van a hacer. Pero Joao Félix, una vez más, dilo conmigo, es intransferible. Joao Félix no se va a ir del Atlético de Madrid. Pero es que va más allá y esto no lo he puesto en la noticia. Es que el Cholo Simeone habría dado luz verde a la marcha del portugués. Totalmente falso. Vamos a escuchar lo que dice Eduardo Inda. Bueno, yo conté el año pasado las ganas que tenía yo. Muchas tonterías contaste el año pasado a Eduardo Inda. Sí, sí, vamos a subirle el volumen un poquito porque al final veo que no se escucha nada. Muchas tonterías, dijiste Eduardo Inda, el año pasado. Joao Félix de salir del Atlético de Madrid ha sido ciertamente complicado porque su salario es muy alto, porque costó 120 millones de euros, porque el Atlético de Madrid tiene las cuentas razonablemente bien hechas, no como las del Real Madrid, pero bastante mejor que las del Barça. Como siempre hay que poner el Real Madrid por encima. Y lo que es evidente es que si lo venden por menos dinero que 120 millones de euros, pues tienen que contabilizarlo y tienen que poner ahí un menos que le podría hacer daño a la entidad. El Cholo ha dado el visto bueno a su salida. Mentira, ya os lo digo, no me gusta decir que algo es mentira de un compañero, mentira. El Cholo no ha dado el visto bueno porque ya os conté en el vídeo de Joao Félix, el caso Joao que lo dejo por aquí arriba por si queréis verlo y no lo habéis visto. Ya lo conté, Simeone tiene a Joao Félix como si fuera su Griezmann, su piedra por pulir, su gran proyecto también de futbolista después de Antoine Griezmann. No lo ha dado el pasado verano, pese a que el chaval quería irse. No quería irse. Y yo creo que no se va a ir en el mercado de invierno. Ni en el de verano, ni en el de verano. El mercado de invierno se irá en verano. Y uno de los que está precisamente al acecho es el FC Barcelona. Sí, el FC Barcelona que se quedó sin Griezmann por llamar para pedir la cesión de Joao Félix. Por Dios. Esta gente... Mira, vamos a dejar de ver esto porque lo que quería era eso, eran los primeros segundos. Vamos a ver, el Barcelona quería fichar a Joao Félix, quería cedido a Joao Félix y al final acabó quedándose sin Griezmann. El Atlético de Madrid está en una mala racha. Tres derrotas seguidas, bueno, está en una mala racha. Y esto ya pasaba hace años. Bueno, ¿qué pasa? Que el Atlético de Madrid ya lleva unos años bastante buenos, ¿no? Y hace años, cuando el Atlético de Madrid perdía dos o tres partidos seguidos, la prensa ya salía como que se iba a desmontar todo el equipo. Me está recordando mucho a esos años A, a esos años atrás, y no tiene ningún tipo de sentido. Ya os lo digo. Es más una intención de la prensa, unas informaciones interesadas, falsas y con ganas de hacer daño únicamente al Atlético de Madrid. Y esto no es una teoría, esto es una confirmación de lo que hace la prensa cuando al Atlético de Madrid le van mal las cosas, que es seguir insistiendo, metiendo el dedo en la llaga. Y todos sabemos, porque os lo conté yo y espero que os lo creyera. Y si porque tenéis un montón de informaciones para poder saberlo, el entorno tóxico que tiene Joao Félix y saben por dónde tirar. Esto a mí me dicen que al Atlético de Madrid le afecta obviamente cero, pero sí que es verdad que al aficionado, si no se le dice, o a la gente que no está metida en este mundo día a día, no se le dice que Joao Félix es intransferible, pues puede afectar también a la moral de la afición. Yo anoche ya lo puse en Twitter cuando salió el tuit del Chirincirco de Llorones, ya lo puse en Twitter, que era intransferible, pero veo necesario hacer este vídeo. Pues también, oye, pues ya nos echamos unas risas, ¿no? Y la gente pues flipa y ¿por qué no? Pues generamos un poco más de contenido obviamente, ¿no? No os voy a engañar que lo hago por eso, pero son simplemente para deciros que es totalmente falso y que lo único que quieren hacer es daño al Atlético de Madrid. Bien, por último, por último amigos, por último, os tengo que contar un lío que ha habido con David García. Ayer en el vídeo de los defensas yo os hablaba de este central de los Asuna, ¿vale? David García, que varios medios de comunicación, varias gente, varios insiders habían dicho que el Atlético de Madrid estaba interesado. Es más, ha salido un artículo en el mundo deportivo que David García gusta mucho al Atlético. El club rojiblanco me ha ido a reforzar la defensa en enero y el central de los Asuna es uno de los favoritos. Yo lo metí en mi lista, ¿vale? Yo lo metí en mi lista. La cláusula son de 20 millones de euros, pero, 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 Mateo Moreto, que es una persona de la que yo me fío, dice que no, que el Atlético no piensa. Y ha habido una guerra por David García bastante interesante. Alguna gente que se dedica a dar informaciones dicen que sí, dicen que sí que es verdad, pero que él no lo sabe, que se hace eco tal, que Medina Marca lo suelta en... Medina, el periodista del Marca, lo suelta en Radio Marca, pero no escribe ningún artículo, con lo cual hay mucho periodista, y esto es, lo digo a ciencia cierta, hay mucho periodista que escribe artículos, que se dedica a revisar las redes de todo el Atlético de Madrid y lo que puede cuadrar, una información, una opinión o un tweet que puede cuadrar, pues van y lo sueltan, ¿no? Para seguir generando mucho más contenido. Es algo que yo ojalá nunca me pase, al menos aquí en el canal principal, aunque sea solo... bueno, si es solo para desmentirlo y para decir que es una fumada gorda, pues vale, pero en el canal secundario ya sabéis que vivimos de eso, ¿no? De comentar este tipo de chorradas. Pero bueno, David García, a mí me gusta, no voy a engañar, pero la persona quizá de la que más me fío, que es Mateo Moreto, dice que no. Sin embargo, siguen saliendo artículos y cosas para reforzar la defensa. Pero Mateo Moreto, también aquí, que ahora me estoy acordando, dice que el Atlético busca a alguien con futuro. A ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, ya os lo enseñaré. Pero leyendo las respuestas de Mateo Moreto, es que busca a alguien con futuro, con futuro y con rendimiento inmediato, bien, buen rendimiento inmediato. Es decir, que sea alguien ya establecido y con futuro. No sé qué van a... no sé dónde se van a sacar el dinero, pero es lo que hay, no he encontrado la respuesta, perdón. Pero bueno, gente, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, que es la rueda de prensa de Cholo Simeone, y después vendrá la previa, ¿eh? Y en el canal secundario, atentos, ¿eh? Si no estás suscrito, link en la descripción, suscríbete, dale like, suscríbete a este también, comenta lo que quieras, un beso fuerte, y aupa, atleti. Adiós, gente, nos vemos a la hora.